Hola parceros, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren increíblemente bien, igual que toda su familia. Bienvenidos a un nuevo video de ASMR para este canal. El día de hoy tengo un rico yogur griego y un banano. Sí, voy a comer banano con yogur griego o también yogur griego con banano, como lo quieran ver. Esto por lo general hace parte de mi desayuno saludable, el cual consiste en avena. Y no cuelas, banano picado o en su defecto, fresas picadas, crema de maní, yogur griego. Y en ocasiones le agrego también proteína en polvo. Quería traer ese desayuno para este video, pero no pude grabar más temprano. Así que decidí traer el yogur con banano. Voy a comer el banano hasta donde alcance y ya el resto del video pues comer el yogur con una cucharita. Bueno, para más adelante espero poder traerlo y así ustedes también se animen a prepararlo. Por si no han llegado a comer en ningún momento ese tipo de platos, comidas o preparaciones saludables. En serio que es delicioso, como yo les he contado en algunos videos. Yo trato de cuidarme con mi alimentación y más porque pues también llevo una vida bastante activa hablando en cuanto al tema de entrenamiento. Así que bueno, vamos a comenzar y espero disfruten los sonidos que se producen al comer el banano y el yogur. Yo sé que este banano se va a quedar muy rápido. Yo sé que este banano se va a quedar muy rápido. Y creí que tenía más bananos y mentira, solo tenía este. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Un rato como cuchara, no lo voy a morder todavía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!